Que si Charlie no viviera Les hiciera su corrido A esos caballos de fama Lo tienen bien merecido A la cuadra los piedreros Y a esa cuadra tres amigos Y a esa cuadra los piedreros Y a esa cuadra los piedreros Y a esa cuadra los piedreros El quinto y mecha la primera Gran futuro y de Sosa Sosa, señoras y señores De gran equipo El segundo de la región de Cuadra Castilla El tiempo de Cuadra Oregas Por la puerta número uno Por la puerta y por la puerta número ocho El tiempo de Cuadra Zona Señoras y señores Último quinto es que irán Jutuiki De Sosa Jutuiki Jutuiki ¡Gracias! Por esta 21, por esta 12, el Pulgarcito, el Jarderío y por la noche número 8, el Vucato de Cuatro, señores y señores, rumbo a los ajájones. ¿Lo cayó? No mucho. ¿Lo cayó? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué fue? ¿Hara una cuenta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. ¡Estaba amarrado! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera cabrón! ¡Cierra para arriba! ¡Cierra para arriba! ¡Vamos, vamos! El corrido es pa' un amigo, muy humilde el chavalón Su pasión por los caballos, el de niño de mosturo Y fue a sus catorce años, que de pastor se inició Fue Jesús María Gutiérrez, el que las puertas le abrió Él le brindó su confianza, en el chaval lo creyó Fue allá en la mesa del cerín, donde su historia empezó La Quique y el Chapulín, y esa llegó a la Chukina Fueron las primeras veces, de las que se encargaría No defraudo la confianza, muchos triunfos obtendría Germán Cruz lleva por nombre, por el negro es afogado Las veces que se ha caído, él siempre se ha levantado Aunque esté malo el camino Germán nunca se ha rajado